Este es el grupo La Clave Vallenata. El amor es más grande que yo y que todas las cosas del mundo más que el cielo es sol y la tierra es oír una expresión bonita de paz y cariño es hablar de lo lindo en la vida como un gran amigo y besar en la frente fruncida a ser más querido es caminar sin importar la lluvia y el sol al lado de alguien es razonar al pretender abarcar la persona que al fin es más libre que el aire y yo no puedo detenerte si tú te vas tal vez buscando mejor vida Si te preguntan el ritmo que tú bailas me contesta el latinoamericano Si te preguntan el ritmo que tú bailas tú le contestas el latinoamericano El ritmo que se goza viene de la arenosa El ritmo que se goza viene de la arenosa El ritmo que se baila El ritmo que se goza Muy enteros y impresionantes Bueno entonces vamos de canciones y esta canción que se llama ¿Qué será de mí? La clave vallenata con ustedes aquí en el show de Patricia del Valle Un aplauso por favor No, no vayas a llorar Que solo aliviarás un instante tu alma No, no vayas a pensar Que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido llevarte yo en mí Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Solo cantar, bailar, de todo Todos tienen un gran futuro porque todos los vamos a apoyar Apenas salga el CD vamos a comprarlo porque así es que se va a ayudar Solo pensar que dejes de quererme Miedo es lo que siento Triste me quedo sin saber qué hacer En poco tiempo yo aprendí a quererte Te quiero, es muy inmenso El amor al que te pueda perder Grande estás, ya que estás dentro de mí Sin ti no podría vivir No me vayas a olvidar Se creció lo que yo sentía por ti Muñequita eres de mí Cada día te quiero más Se creció lo que yo sentía por ti Muñequita eres de mí Cada día te quiero más Nuestro amor Que nació pequeño Más inocente Tú me gustaste y yo te gusté Con los detalles se volvió muy fuerte Se fue creciendo Tú me adoraste y yo te adoré No, 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 no me vayas a matar Porque yo, yo no me quiero morir No, 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 no me vayas a olvidar Para amarte es que yo quiero vivir Ya basta la piquencaña pues Eso está muy bien ¿No le parece? Tiene buena voz Buena voz, tocan sabroso No, 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 no Gracias por ver el video.